Muy buenos días y muchas gracias por su presencia. Una vez esta mañana, aquí con motivo de la reunión que hemos tenido del Consejo de Gobierno, les hacemos entrega, como siempre, de la documentación relativa a los acuerdos de la reunión que hemos mantenido y que pasó a relatar en los aspectos más relevantes. En primer lugar, se han aprobado más de 473.000 euros para la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Saben ustedes que con la financiación de fondos europeos estamos en un proceso de puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo en edificios públicos, fundamentalmente en centros sanitarios y en centros educativos. Se trata con ello no solamente de estimular el efecto de referencia para otras instituciones de carácter privado, sino también y fundamentalmente ir produciendo un cierto ahorro en estos consumos energéticos en instalaciones que tienen un alto nivel de necesidad, particularmente en el caso de un hospital, donde la actividad es de 365 días al año, 24 horas al día. El consumo es muy permanente y, además, el gasto en consumo eléctrico es muy relevante, básicamente por el funcionamiento de los hospitales, de los quirófanos y de un montón de instalaciones y de equipos que necesitan energía eléctrica. La inversión es relevante, 473.000 euros, y nos viene a seguir sumando el número de instalaciones que tenemos actualmente en nuestra comunidad autónoma en materia de autoconsumo. Las que están hoy señaladas como tales son 7.666 instalaciones de autoconsumo eléctrico en el conjunto de la comunidad autónoma. Y, además, hay que decir que Castilla y León ha incrementado solo en el último año para el que tenemos datos, en el año 21, un 123% la potencia instalada a pasar de 60 megavatios a 134 megavatios. Por tanto, incluso ya antes de la circunstancia relativa al carecimiento de los costos energéticos, veníamos trabajando en esa dirección y, por tanto, el último año para el que las cifras son definitivas y cerradas ya habíamos duplicado en un solo ejercicio el número de instalaciones en autoconsumo. Esto lo venimos a reforzar hoy. Son fondos FEDER y tienen ustedes la relación concreta de cuál es el sentido de esa inversión y lo que va a poder determinar no solamente en ahorro energético, también en ahorro económico y también en reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, se ha propuesto y así se ha acordado la aprobación de la adecuación del local para la nueva oficina de empleo de Ponferrada por un importe superior a los 750.000 euros. Se va a ubicar en la calle Avenida Castro y, por tanto, es un mejor servicio que se presta al conjunto de los ciudadanos que acceden al EZIL, en este caso en Ponferrada y en el Bierzo. En el caso concreto, de Medio Ambiente destaca la inversión en infraestructuras de ciclo hidráulico, en este caso una depuradora de aguas residuales, con una inversión cercana a tres millones de euros a través del mecanismo de recuperación, resiliencia del Next Generation de la Unión Europea. Es una cifra importante, son tres millones de euros y nos viene a determinar la continuidad en el gasto de este tipo de instalaciones y en la ejecución de los fondos europeos, de los cuales les he comentado este expediente y les comenté con carácter inicial el relativo al autoconsumo energético en el ámbito hospitalario. Tenemos tres expedientes que tienen en común actuaciones en materia de lucha contra incendios. Lo traemos ahora en el mes de enero. Algunos son relativos a actuaciones de restauración de incendios precedentes. Otros son de preparación para el riesgo de incendios que se avecinará este año. Dos coma cuatro millones de euros para restauración de los daños causados en el incendio de Sotalvo en Ávila. Más de un millón de euros, casi uno coma un millones de euros para Palencia y Soria para reforzar los equipos de prevención y extinción de incendios y para la acortación de maquinaria pesada. Y, asimismo, finalmente, una inversión de doscientos cuarenta mil euros para ampliar las dependencias del helipuerto de Pardo Luengo en Burgos. Se trata la construcción de diversas dependencias para su uso como centro de trabajo y ahí van a poder prestar sus tareas tres cuadrillas helitransportadas. Por tanto, como ven ustedes también, incluso al principio de este año, enero y febrero, hemos tenido un buen número de expedientes en materia de lucha contra incendios forestales en nuestra comunidad autónoma. En Castilla y León incrementamos el nivel de seguridad en el directorio corporativo de la comunidad. Se va a adquirir software por un importe de seiscientos sesenta y cuatro mil euros, en este caso también con fondos europeos de Next Generation, vinculados en este caso a la ciberseguridad. Y en el ámbito sanitario destaca, por un lado, la acortación del servicio de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria dependiente del Hospital Enrique Ortega de Valladolid. Hablamos de casi seiscientos mil euros para este año 2023. Hay que decir que en el año veintidós este servicio fue utilizado en nuestra comunidad por ciento sesenta y tres personas. Es un servicio ciertamente relevante, porque tengan ustedes en cuenta que al ser un servicio en el ámbito domiciliario va a permitir que muchas personas que necesiten ese tipo de apoyo a través de diálisis lo puedan hacer en sus casas. Por tanto, se eviten el ir al hospital. Saben ustedes qué tipo de enfermedades requiere ir varias veces semanales al hospital y, incluso dentro del ámbito hospitalario, la estancia media suele rondar las ocho horas. Y es una jornada, además, en muchas ocasiones de mañana que impide realizar una actividad ordinaria para los pacientes. En este caso, lo que estamos consiguiendo es una comodidad del paciente en la medida en que lo puede hacer en su casa, no tiene que trasladarse al hospital y también lo puede hacer durante un horario que no le incompatibilice con su vida laboral o con su vida familiar, porque incluso estas ocho horas de diálisis pueden ser ocho horas durante la noche y, por tanto, disponer el resto del día para su actividad ordinaria, para su actividad personal, para su actividad laboral. Y, desde ese punto de vista, nos parece muy oportuno que ese servicio se vaya extendiendo, porque ya son muchas las personas, como les digo, en Castilla y León que lo usan. 163 son los usuarios de este servicio de hemodiálisis en el ámbito domiciliario. Y, para esto, prevemos, solo en el caso del Hospital Río Ortega de Valladolid, de 600.000 euros. Pero creemos que merece la pena, por lo que tiene que ver ya no solamente de evitar las personas ir al hospital y lo que supone también de liberar actividad hospitalaria, sino que, desde el punto de vista de la comodidad por ese viaje que se evita, desde el punto de vista del riesgo sanitario, porque se evitan también algún tipo de infecciones y también desde el punto de vista de compatibilidad de horarios laborales de muchas de las personas que tienen esta enfermedad y que, desgraciadamente, en más de una ocasión, pues no pueden compatibilizar su enfermedad con su vida laboral. Y hemos aprobado, igualmente, en el ámbito sanitario, la implantación de un sistema móvil para la historia clínica en las unidades de soporte vital avanzado de nuestra comunidad autónoma. La inversión es casi medio millón de euros y va a permitir la consulta en tiempo real de los datos clínicos de las personas atendidas en la unidad de soporte vital avanzado. Es un elemento muy relevante porque saben ustedes que las historias clínicas están a disposición de los centros sanitarios, pero ahora van a estar a disposición con esos mecanismos también de estas unidades móviles de soporte vital avanzado y, por tanto, cuando una unidad de soporte vital avanzado acuda a cualquier actuación, bien sea un accidente, bien sea un ictus, bien sea cualquier tipo de demanda, se va a disponer en tiempo real de acceso por parte de esta unidad a la historia clínica del paciente y, por tanto, el tratamiento que se hace allí va a ser el más eficaz posible. En más de una ocasión hemos explicado que el objetivo básico de estas unidades de soporte vital básico, también lo que llamamos a veces las uvis móviles, no es solo el traslado de personas con algún tipo de dificultad al hospital, no es la clásica ambulancia de transporte, sino que el objetivo básico es que viene acompañado de un personal sanitario, un personal médico y un personal de enfermería que hace ya un tratamiento médico in situ, incluso previo al transporte y, por tanto, se estabiliza al paciente. En muchos casos se salva la vida a través de este mecanismo. Poder disponer de la historia clínica en tiempo real en esta unidad móvil es un avance importante más allá de la propia disposición en el propio centro sanitario, que, lógicamente, a través de las redes de fibra disponibles ya era accesible para el conjunto de los profesionales sanitarios. Ven ustedes que son dos elementos que favorecen de forma muy importante el tratamiento de las personas, moderniza a través de fórmulas que suponen innovación, pero también desde el punto de vista de la mejora de atención de los pacientes nos parece muy relevante. Y, por último, en el caso del ámbito educativo, para la escolarización del alumnado de atención primaria y ESO, los correspondientes a la actividad en los seminarios menores y docesanos, una aportación de 1,7 millones de euros. Los alumnos matriculados en los nueve centros existentes en Castilla y León en este ámbito son 618 estudiantes que se van a ver beneficiados de esta aportación. En definitiva, ven ustedes que estamos hablando de un consejo de gobierno que tiene una orientación básica hacia los servicios públicos esenciales, la sanidad fundamentalmente, mejorando todo el sistema sanitario de nuestra comunidad, el tratamiento y comodidad de los pacientes, que se orienta con carácter preventivo a la lucha contra los incendios forestales, y hablamos de ello durante el invierno, y que además sigue gestionando unos fondos europeos Next Generation que van llegando a nuestra comunidad y que están siendo útiles para bajar el consumo energético de los hospitales instalando plantas de autoconsumo, para poner en marcha nuevas instalaciones y equipamientos en el ámbito sanitario, o bien para mejorar la actividad y seguridad en el conjunto de la Administración Pública. Un par de cosas más. Esta mañana ya hemos colgado en el Consejo Abierto, en el Gobierno Abierto, y por tanto para información pública del conjunto de los ciudadanos, el proyecto de decreto que aprobamos en su momento para fijar las tasas en el ámbito educativo, las tasas universitarias. Está a su disposición esa información y a disposición de todas las personas que quieran acceder para realizar cualquier observación al respecto. ¿Cuál es lo más novedoso en este ámbito? Pues eso es nuevamente la bajada de las tasas en el ámbito universitario de nuestra comunidad. No solamente es que no suban en un contexto de inflación, que ya supondría lógicamente una pérdida del valor en términos monetarios, sino que continuamos con la rebaja de las aportaciones, tanto en el ámbito de la tasa universitaria como en el ámbito del acceso a la prueba de la EBAU. Por lo que corresponde a la tasa universitaria, señalarles que en lo relativo a la primera matrícula de grado para el curso 23-24 costará un 9% menos que en el curso precedente y los precios de las primeras matrículas de máster no habilitante bajarán un 19% respecto del curso actual. Son dos bajadas importantes, entre el 9 y el 19% de las tasas, que lógicamente van en la dirección de hacer más accesible el acceso a la universidad para el conjunto de los ciudadanos. Recordamos, no obstante, que es un volumen muy relevante de personas en Castilla y León, las que teniendo algún tipo de beca universitaria no pagan ya las tasas y, por tanto, esta tasa no es pagada por una parte muy relevante de la población universitaria de Castilla y León y aquellos que lo pagan van a ver rebajada la cifra a pagar entre el 9 y el 19% según estas cantidades. Y también bajamos las pruebas de acceso a la EBAU, a la prueba de acceso a la universidad. En lo que se refiere a la fase general y ordinarias, se pagará cerca de un 16% menos. Y en lo que se refiere al acceso a la fase voluntaria, estos exámenes complementarios para mejorar notas en algunas asignaturas que no son obligatorias en el caso de la EBAU, la reducción del coste de la tasa es un 54%. Por tanto, en resumen, ven ustedes una reducción de tasas que, según las circunstancias, va entre el 9% o el 54%, tasas de carácter universitario y tasas para la realización de las pruebas de la EBAU. El coste que esta nueva rebaja de tasas tiene para los presupuestos de Castilla y León son 5 millones de euros. Por tanto, esta aportación económica que hacemos para que los estudiantes tengan este menor coste de acceso. Es una política también no solamente en favor de los estudiantes y de la educación en igualdad, donde saben ustedes que Castilla es referencia dentro de España, no solamente en calidad educativa, sino también en equidad de esa educación, sino es un elemento más de políticas de apoyo a las familias. En este caso, lógicamente, muchas de estas tasas son pagadas no por el universitario, no por la persona que acaba su estudio de bachillerato y se examina de la EBAU, sino son pagadas por los padres y, por tanto, es una aportación más en el ámbito del apoyo a la familia, como la que esta misma semana anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, de esas ayudas a la natalidad, sobre lo que hemos venido anunciando en los últimos meses de la extensión de la gratuidad de la educación infantil o el apoyo a los créditos hipotecarios por personas que tienen especiales dificultades. Dos datos que han sido publicados hoy y que desvaloro de forma muy rápida. En primer lugar, los datos de paro que se han publicado esta mañana. No son datos positivos. Siempre que en Castilla y León aumenta el paro y siempre que en nuestra comunidad autónoma constatamos que existe, en este caso, 125.000 personas que, según el paro registrado, quieren trabajar y no pueden hacerlo, nunca puede ser un buen dato. Y, por tanto, es verdad que comenzamos el año con esta cifra de parados, que nos parece muy relevante, con un incremento en el nivel de paro. Nos obliga, sin lugar de dudas, a concentrar nuestros esfuerzos para crear empleo. Y, en este sentido, el hecho de que nosotros tengamos hoy en Castilla una tasa de paro que es la tercera más baja de toda España, no es más que un estímulo para seguir avanzando en esa dirección. No es un consuelo, es un estímulo el ser los terceros con menor tasa de paro de toda España, los primeros entre las comunidades pluriprovinciales con menor tasa de paro. Pero, insisto, que esto no nos consuela, nos estimula para seguir trabajando, porque son todavía 125.000 las personas que están en paro, según el registro de paro registrado, y son un incremento en el nivel de desempleo que se une a lo que ya teníamos. Es verdad que este año el análisis inicial que hacíamos era de un año con menor crecimiento económico. Si recordarán ustedes, el presupuesto de la Junta de Castilla y León, que se aprobó por parte de las Cortes, ya ha estimado un crecimiento que para el año 2023 iba a ser menos de la mitad de lo que fue para el año 2022. Nosotros nunca hemos afrontado este año 2023 con el optimismo, con la negación de las dificultades que vemos en algunos otros responsables públicos. Nosotros reconocemos las dificultades, reconocemos los problemas por los que sabemos que muchos ciudadanos están pasando, y sabemos que este año 2023 va a ser un año con menos de la mitad de crecimiento de lo que fue el año 2022, lo cual, sin lugar a dudas, nos obliga a estar muy atentos y a reforzar todas nuestras políticas. Y este primer dato del año 2023, en el mes de enero, pues es negativo. Y por más que, como les diga, seamos las terceras comunidades con menos paro, o porque el año siempre suele comenzar en enero con un dato negativo, no es algo que nos deba tranquilizar. Y el segundo dato que hemos conocido también recientemente es el relativo a los datos del turismo de interior. Castilla y León se consolida como líder en turismo de interior. El propio consejero de Cultura esta mañana también nos lo explicaba. La estancia media de pernoctaciones en nuestra comunidad ha crecido, incluso respecto del nivel previo a la pandemia. Hoy estamos en 2,4 días de estancia media, frente a 2,2 días de estancia media previo a la pandemia. Los números de viajeros han crecido el año pasado, con el dato completo del 22, prácticamente el doble que la media española, el 14,3 frente al 7,9 del conjunto nacional. Y nos consolidamos como primer destino de turismo rural, acaparando más del 17% de todos los viajeros y casi el 15% de todas las pernoctaciones de España en ese tipo de turismo. Por tanto, es un elemento también a poner de manifiesto y a señalar en la mañana de hoy. Y, sin más, estamos a su disposición para cualquier pregunta que estime oportuno formular sobre este tema o sobre cualquier otro. Buenos días. Buenos días. Consejero Manuel. Podríamos preguntarle dos cuestiones. Una, el tema del SERLA, el Servicio de Medición Laboral, sobre las declaraciones que hizo ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz. Dijo que el Tribunal Supremo ya ha dictado un dictamen sobre este asunto y que, por tanto, si se suprime el SERLA, estaríamos ante una ilegalidad manifiesta. Por otra parte, quería preguntarle sobre el kilometraje, los gastos de kilometraje que denuncian los enfermeros y enfermeras de la comunidad, que dice que no se actualizan desde el año 2004. Al parecer, desde ese año se les paga solo 0,19 céntimos de euro el kilómetro que recorren. Y, bueno, han pedido una actualización. Pues sobre la primera cuestión que usted me plantea, bueno, nosotros apreciamos que en otras comunidades autónomas, cuando el presidente del Gobierno o un miembro del Gobierno va a esa comunidad autónoma, normalmente es para anunciar algo positivo, alguna inversión, alguna actuación, algún compromiso. Llevamos algún tiempo que cuando el presidente del Gobierno, la vicepresidenta ayer u otras personas del Gobierno vienen a nuestra comunidad es para criticar a Castilla y León y a su Gobierno. No nos parece que este sea el mecanismo ordinario de relaciones entre administraciones. Es un trato muy distinto el que vemos que el presidente del Gobierno tiene cuando va a otras comunidades autónomas, donde siempre hace anuncios de inversiones, de compromisos, de cosas que va a poner en marcha, que cuando ese mismo Gobierno, el Gobierno de Sánchez, viene a Castilla y León, donde no solamente no anuncia nuevas inversiones, sino su último y único objetivo en muchas ocasiones es la crítica política y la crítica electoral. A nosotros no nos van a encontrar ahí. Nosotros saben que somos un Gobierno leal a la Constitución y a las leyes y vamos a seguir cumpliendo la Constitución y las leyes. Y no vamos a aceptar ni tolerar que el Gobierno vaya a otras comunidades autónomas anunciando inversiones y venga a Castilla y León sin anuncio de inversiones y siempre con críticas a los que en esta tierra han elegido un Gobierno democrático para gobernar su comunidad autónoma. Este es el primer balance y la primera reflexión que hacemos. A partir de ahí, nosotros seguimos en la idea muy clara de que se garantiza la prestación del servicio de mediación en nuestra comunidad autónoma e incluso que la Junta de Castilla y León está comprometida a realizar las aportaciones económicas que se pudieran acordar para financiar los servicios de mediación y de arbitraje en Castilla y León. Eso está garantizado. Saben ustedes a la sentencia que se hace referencia, que es una sentencia del Tribunal Supremo de hace algunos años, que otorga esa capacidad de mediación a los firmantes de la SAC, a empresarios y sindicatos, y nosotros eso lo respetamos. Y, por tanto, es algo que está en su posibilidad el seguir avanzando en la dirección que estimen oportunos y quiere decir por nuestra parte que tenemos el máximo respeto y que todo lo que hagamos es en el ámbito del cumplimiento de las leyes y en la garantía de que este servicio de arbitraje y de conciliación en Castilla y León está garantizado. En la segunda parte del kilometraje, que tenía también aquí apuntado, es verdad que, como usted dice, el nivel de kilometraje en el conjunto de las administraciones públicas españolas se quedó anticuado. Seguramente lo era porque durante mucho tiempo fue 19 céntimos el kilómetro, pero lo ha sido más a partir de que llevamos prácticamente año y medio largo, casi dos años, con un incremento muy relevante en el precio de los combustibles y se ha encarecido de forma muy importante el transporte para los profesionales que prestan este servicio. Nuestra idea es mejorarlo y actualizarlo y hacer una subida incluso más allá del crecimiento de la inflación, porque somos conscientes incluso que el coste de los carburantes y la energía es incluso mayor que el coste de la inflación y, lógicamente, en el ámbito de la negociación con los empleados públicos es una de las cuestiones que pondremos encima de la mesa una mejora de esta aportación, que actualmente, como usted bien ha señalado, es de 19 céntimos el kilómetro y que se ha quedado ciertamente anticuada en función de la evolución de los precios y especialmente de los precios de los carburantes. Me gustaría que nos hiciera una valoración del incremento del salario mínimo interprofesional en esa reunión a la que faltó la patronal y que fijó que la subida fuera a 1.080 euros. ¿Sabe usted que nosotros siempre somos partidarios de que mejore la productividad y la competitividad de las empresas y que ese incremento de la competitividad y productividad de las empresas se traslade en mejoras salariales y en mejoras retributivas del conjunto de los trabajadores que están en esas empresas y, por tanto, es ahí donde hay que insistir. Desgraciadamente, España ha perdido en los últimos tiempos puestos de competitividad y también en el ámbito de la competitividad fiscal. De los 38 países que forman parte de la OCDE, España en solo un año ha bajado 11 puestos hasta el puesto 34 y ha perdido competitividad. El principal riesgo para los salarios es que no se cree empleo y que los niveles de competitividad de las empresas no crezcan. Por tanto, todo lo que hagamos para mejorar la competitividad empresarial es algo que se va a traducir en el incremento de las retribuciones, en las ganancias de poder adquisitivo y todo lo que se haga en este momento y que ponga en riesgo la competitividad de la economía española pues pondrá en riesgo en el medio plazo también las ganancias de poder adquisitivo. De hecho, pues llevamos ya bastantes meses en el conjunto de España y también en Castilla y León donde hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores y, por tanto, el esfuerzo básico tendría que concentrarse por parte de todos de ir incrementando retribuciones e ir incrementando productividad porque la productividad y la competitividad es la base de las exportaciones y esto es la base del crecimiento de las empresas y es la base también del aumento de los salarios y también del aumento del poder adquisitivo de los trabajadores. Buenos días, portavoz. En el tema de la Fundación Vialar ¿qué le parece a la Junta que las Cortes hayan reducido la dotación que se hacía para el 23 de abril? No sé si es una pérdida de interés por la fiesta ¿qué hay desde la Junta? ¿Qué opina? Nosotros respetamos la actividad del Parlamento además creo que fue apoyado por una amplísima mayoría de la Fundación ese presupuesto y, por otra parte, formaba parte del presupuesto de la sección Cortes de Castilla y León que, si no recuerdo mal, fue aprobado por unanimidad de los miembros de la Mesa de las Cortes en su momento con carácter previo al debate parlamentario e, incluso, si no recuerdo mal la sección concreta de Cortes de Castilla y León tuvo un respaldo muy mayoritario dentro del debate ya de por sí todas las secciones fueron aprobadas por mayoría de la Cámara pero está con un apoyo muy especial y, como les digo, con la unanimidad en su momento del presupuesto de las Cortes de toda la Mesa de la Cámara Nosotros lo que hacemos es respetar el trabajo parlamentario Por un lado creo que no se ha activado Por un lado, ha dicho que todo lo que sea que no incremente la productividad y la competitividad pues no favorecerá ese incremento retributivo esta subida del salario mínimo va en contra desde su punto de vista desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León en contra de la productividad y la competitividad y, por otra parte, ayer los médicos presentaron una propuesta sobre los centros de salud y los consultorios derivar los pacientes en general así en resumen de los consultorios a los centros de salud ¿Qué les parece a la Junta esta propuesta? ¿La van a valorar? ¿La comparten? Sobre la primera cuestión yo creo que lo que pone en riesgo la competitividad de las empresas básicamente es el incremento de impuestos que hemos visto en los últimos tiempos el que en el debate público se señale específicamente a las empresas y a los sectores productivos como culpables de la situación económica o el que muchas veces no se apoye a las empresas y a los sectores productivos en los sectores empresariales un buen ejemplo es alguno de los partes que hemos visto recientemente cuando las empresas del sector del automóvil tienen sus planes concretos específicos de inversión en materia de los sectores productivos y el PERTE apoya otras cosas distintas de sus planes de inversión y pretende orientar las inversiones empresariales a objetivos distintos de lo que las empresas ven como prioritarios pues al final no se actúa en apoyo de las empresas no se actúa en apoyo de la competitividad de las empresas este es a nuestro juicio el principal problema cuando no se atiende esas prioridades empresariales de los sectores productivos o cuando se les suben impuestos o cuando se les señala desde el punto de vista de que sean culpables de la actuación económica el caso de los trabajadores es justo al contrario un factor de competitividad de las empresas es tener trabajadores bien formados bien cualificados y con estabilidad en su puesto de trabajo y por tanto todo lo que se haga en ese sentido va en la mejora de la competitividad empresarial la segunda de las cuestiones que usted me plantea el caso de los médicos la posición de la junta de gestión ustedes la conocen por supuesto que somos sensibles a las demandas y a las condiciones de los profesionales sanitarios pero también pensamos en los ciudadanos en general y tenemos en Castilla y León el mayor número de consultorios locales de toda España el mayor número de consultorios locales por centro de salud que existe entre las comunidades autónomas de España y nuestra idea es seguirlo manteniendo y seguir prestando servicios sanitarios en esos consultorios locales esta es la idea que tenemos y esta es la idea que mantenemos y esto es compatible con el diálogo con los profesionales sanitarios y ustedes saben que recientemente además hemos alcanzado un importante acuerdo en Castilla y León con algunos de los más importantes sindicatos en el ámbito sanitario precisamente para mejorar esas condiciones en la prestación del servicio para las personas de Castilla y León en este caso una atención primaria Sí, disculpe portavoz a mí no me termina de quedar claro si la Junta considera adecuado la subida del SMI o no lo considera adecuado si lo apoya o no lo apoya Mire, nosotros lo que pensamos es que la prioridad tiene que ser subir la competitividad y subiendo la competitividad incluso los salarios podrían subir en mayor medida de lo que están subiendo y es precisamente esa pérdida de competitividad lo que pone en riesgo el poder adquisitivo de los trabajadores que hoy en España pues está perdiendo poder adquisitivo esto es un reconocimiento generalizado de todas las estadísticas en Castilla y León y en España se pierde poder adquisitivo por parte de los trabajadores y se pierde poder adquisitivo porque la economía española está perdiendo puestos dentro del ranking internacional de competitividad Buenos días sobre el asunto de la propuesta de los médicos lo que pasa es que ellos plantean una cuestión que es de viabilidad propia del modelo pero no sé si en el diálogo que han mantenido con el sindicato médico o con los colegios si esa cuestión cómo le replican a ellos sus argumentos cómo le replica a la Junta esa inviabilidad que ellos plantean a muy corto plazo Es verdad que hay una carencia de profesionales sanitarios especialmente en el ámbito de médicos y enfermería esta es una realidad que no desconocemos pero la solución no es no prestar servicios en los consultores locales la solución es mejorar el número de sanitarios y ahí es en lo que hay que hacer ese hincapié nosotros le hemos pedido al gobierno medidas en ese sentido se lo pedimos en la última conferencia de presidentes ni siquiera el orden del día se abrió a eso lo pedimos continuamente y no vemos que haya una respuesta clara a todo lo contrario se dificulta que todas las plazas de Mir puedan ser cubiertas se dificulta que haya una homologación muy rápida de los títulos por parte del personal no comunitario y se dificulta también el acceso a algún tipo de plaza fíjese precisamente hoy alguno de los medios de comunicación se hacía eco en alguna de las provincias que una de las personas que estaba trabajando con cargo a esa excepcionalidad que permitía la situación de la pandemia de contratar personal que no tuviera todavía homologado el título de especialista pues había estado dos años trabajando en nuestra comunidad se acabó el contrato y en esos dos años no se le había homologado el título de especialista todavía eso es lo que no puede pasar que una persona que lleva dos años trabajando en un hospital y que lo está haciendo con carácter excepcional con ese contrato mientras dura la pandemia que no se le pueda renovar el contrato porque dos años después ni siquiera el gobierno haya previsto los mecanismos para que se haya convalidado esa titulación ese es un elemento que debiéramos corregir por tanto el problema cuando hay una carencia de personal sanitario no es dejar de prestar servicios la solución no es cerrar consultorios locales o dejar de asistir a esos consultorios locales la solución es que el gobierno garantizará la existencia de esos profesionales sanitarios que pudiéramos tratar las comunidades autónomas buenos días yo no sé si en opinión de la junta estas propuestas que hacen los médicos les parece que son como el anteriormente conocido como planaliste y por eso se rechazan gracias no nosotros lo que decimos es que si no las aceptamos en su totalidad es porque también nosotros tenemos que pensar en el interés del paciente y en Castilla y León tenemos abiertos más de 3.500 consultorios locales y nos parece que tenemos que prestar servicios en esos consultorios locales no es un motivo de quien lo propone es un motivo de que por supuesto que tenemos que tener en cuenta el papel de los sanitarios pero también tenemos que pensar en que muchas de las personas que viven en esas localidades en sus municipios en esas entidades locales menores son personas mayores son personas con dificultad de movilidad y que merecen que la asistencia sanitaria sea en su localidad a través del consultorio local que se dispone y por eso es lo que nosotros seguimos pensando que es positivo que se mantenga la asistencia sanitaria en los consultorios locales y no se concentre toda únicamente y exclusivamente en los centros de salud sí hola buenos días sobre el salario mínimo interprofesional entiendo por su respuesta que la junta cree que no era el momento para subirlo no sé si me puede confirmar eso y luego sobre el tema del serla la ministra dijo ayer que ha vuelto a llamar al presidente y dijo que no le habían cogido el teléfono no sé si en algún momento se va a devolver esa llamada o se va a establecer algún contacto pues mire nosotros lo que echamos en falta en la primera cuestión que usted plantea es falta de diálogo que ni siquiera se ha escuchado a una de las partes que tenía algo que opinar pero yo creo que nunca es mal momento para subir salarios lo que pasa es que habría que hacer hincapié por parte del gobierno en las medidas de competitividad de la economía española y ahí está el problema que si en las mismas empresas descargamos a la vez aumentos de costes y descargamos a la vez aumentos de impuestos lo que estamos haciendo es poner en riesgo esas empresas y por tanto a mí me parece que lo importante también es que el gobierno se dé cuenta que no puede poner a las empresas como responsables únicas de la situación económica que estamos atravesando mediante declaraciones públicas ya no solamente de nombres concretos de empresas sino nombres concretos de empresarios que no puede subir a las empresas los impuestos continuamente como si las empresas pudieran financiar incrementos continuos y positivos de impuestos y que no puede plantear un escenario donde España pierda competitividad internacional porque el gobierno no tenga claramente cuáles son las prioridades definidas de la mesa a partir de ahí siempre que se suban salarios es positivo pero esto tiene que venir acompañado siempre de medidas de mejora de competitividad y creo que además algunas de las partes insistían en esa idea de que se mejorara la competitividad de la economía española y todo lo contrario lo que más parte del gobierno son medidas que lo que hacen es poner en riesgo la competitividad y yo lo que digo es que lógicamente si la competitividad de la economía española se reduce como se está reduciendo 11 puntos 11 puestos en el último año dentro del contexto de la OCDE a medio plazo lógicamente habrá muchas empresas que pasarán dificultades y problemas y eso es quizá lo que el gobierno no quiere ver y nosotros le llamamos la atención para que se dé cuenta de que la mejor vía para garantizar incrementos de poder adquisitivo tiene que ser mejorar la situación de la economía española y de sus empresas y que si seguimos castigando a las empresas pues estaremos en una situación como la actual donde los trabajadores pierden poder adquisitivo esta es la realidad la segunda de las cuestiones la llamada el presidente habló dos veces con la vicepresidenta del gobierno a partir de ahí saben ustedes que la vicepresidenta del gobierno optó por hacer siempre sus declaraciones a través de los medios de comunicación bueno ayer vino a Castilla y León estimó oportuno no invitar a la junta ni visitar al presidente en esa reunión nosotros lo respetamos esperábamos que en la rueda de prensa pues aprovechara para anunciar alguna actuación alguna inversión algún compromiso con Castilla y León yo he visto que en otras comunidades autónomas cuando va suele hacerlo pero optó por algo que es criticar a Castilla y León y a su gobierno que también es algo que no suele hacer en otras comunidades autónomas cuando asiste y por eso yo sí que veo ahí una diferencia que a lo mejor es que es una cosa que la veo yo y no ven los demás que es que muchos miembros del gobierno de España cuando van a otras comunidades autónomas van a comprometerse en inversiones con ese territorio y cuando vienen a Castilla y León vienen a criticar a Castilla y León y a su gobierno quizá tenga mucho que ver con el hecho de que solo dos comunidades autónomas en España vieron bajar en este año 2023 los presupuestos del Estado y entre ellas está Castilla y León no queremos pensar que el gobierno de Castilla y León tenga algo concreto y específico contra Castilla y León pero todavía es el día de hoy en que a pesar de todas las preguntas nadie del gobierno ha explicado por qué en Castilla y León los presupuestos del Estado del año 2013 se reducen y bajan cuando aumentan mucho dentro del contexto nacional y en la medida de las comunidades autónomas Sí, a lo mejor puede ser algo que explicó ayer la ministra es que ustedes van a tener que devolver medio millón de euros que les había dado el gobierno de España para negociación colectiva y que ustedes ni han licitado ni han ejecutado me gustaría saber por qué ha ocurrido esto respecto al tema del salario mínimo que no acaba de decirlo muy claro pero creo que ustedes no están de acuerdo con la subida del salario eso es lo que yo he entendido pero me gustaría que se pronunciase además de esto sobre las declaraciones que bueno creo que fue en pleno que hizo ayer el consejero de justicia de la Junta de Andalucía cuando dijo que la Junta de Andalucía jamás tendría a un vicepresidente sin funciones que anda paseándose y haciendo declaraciones polémicas claramente se refería a García Gallardo me gustaría que explicase cómo han recibido estas declaraciones por parte de su propio partido de un consejero de su propio partido bueno pues plantea tres cuestiones la primera de ellas yo creo que la vicepresidenta quizá tiene un déficit de información en torno a Castilla y León lo vimos también ayer cuando dijo que ella venía aquí para intentar reponer el Serla y que volviera a funcionar una vez que estaba cerrado y yo creo que hay que recordarle como saben ustedes que el servicio de relaciones laborales en Castilla y León está funcionando y esta es una realidad y cuando alguien viene a pedir un imposible que es que se reabra lo que nos ha cerrado pues lógicamente a partir de ahí deduzco yo que a lo mejor la información que tenía sobre nuestra comunidad autónoma estaba equivocada nosotros somos de las comunidades de turmas que mejores porcentajes de ejecución tenemos en la gestión de las políticas activas de empleo dentro del contexto nacional estoy seguro que si no hubiera sido así la vicepresidenta ayer lo hubiera dicho y no lo dijo lo cual viene a significar que efectivamente estamos entre las comunidades que mejor porcentaje tienen en esta materia del salario sí que le sería muy claro a mi juicio si la competitividad de la economía española hubiera mejorado los salarios se hubieran incrementado incluso más y uno de los motivos por los que no se pueden incrementar más es porque la economía española ha perdido 11 puestos dentro del contexto de la OCDE en su situación económica por tanto esta es nuestra posición si la competitividad de la economía española sube los salarios se pueden aumentar incluso más de lo que le vienen aumentando si se suben impuestos por parte del gobierno si se ponen en riesgo la competitividad si se habla mal de los empresarios se baja la competitividad de la economía española el debate parlamentario en otra comunidad autónoma fíjese si soy respetuoso con el debate parlamentario en Castilla y León ¿cómo no lo voy a hacer con el debate parlamentario en otra asamblea legislativa de otra comunidad autónoma? pues todavía más yo sigo el debate parlamentario en las cortes de Castilla y León no en todos los asuntos pero muchos de ellos el del resto de comunidades autónomas no lo sigo con el mismo interés Entiendo que considera justificado el sueldo del vicepresidente ¿no? Absolutamente sí además es de los más bajos de España como ustedes saben y el sueldo del presidente del vicepresidente de los consejeros ha sido congelado este año 2023 en Castilla y León cosa que no ha ocurrido en otras administraciones públicas como usted recordará creo que es la primera vez que un vicepresidente de la Junta no asume ninguna consejería también ¿no? pues creo que no fíjese creo que no creo que ha habido más casos en donde eso ha sido así y también le digo que sí tiene funciones asignadas porque si usted ve el decreto tiene funciones porque cuando se habla a veces de que hay un coste asociado a ese área se olvida de que son funcionarios públicos que desempeñan las tareas quiero recordar aquí por ejemplo que son funciones en el ámbito de los colegios profesionales de las fundaciones y asociaciones en el ámbito de la comunidad autónoma y son funcionarios públicos y por tanto son empleados públicos que en todo caso habría que pagarles esta tarea se asignara a una consejería se asignara a un departamento concreto o a otro y el hecho de que se asignen aquí lógicamente desde el punto de vista presupuestario es ahí de donde cuelga el crédito presupuestario pero es una función que ya existía previamente es una función que sigue ejerciéndose son empleados públicos que la venían cobrando antes en otra consejería y actualmente en esta creo que en concreto ha asumido competencias que antes estaban en la pasada legislatura en la vicepresidencia otras en la consejería de presidencia y otras como el caso de colegios profesionales en el ámbito de la consejería de economía y de hacienda Hola buenas ¿cómo va el despliegue de las medidas que nos presentaron hace tres semanas? No sé si las mujeres embarazadas que van a las consultas o a los hospitales notan algún cambio o está todo igual y relacionado con esto después de la presentación del cheque familia por parte del presidente Vox publicó un mensaje en redes sociales en el que decía que esa medida se había aprobado gracias a Vox no sé eso cómo lo ven si lo han analizado y si de alguna manera eso es así o no Pues las dos cuestiones que usted plantea empezando por el orden que también las ha indicado lo primero de ellos es que Castilla y León sigue actuando desde el punto de vista de la mejora de su sistema sanitario y también de la dotación de instalaciones e infraestructuras hoy en el consejo de gobierno hemos aprobado varios de ellos cuando hablamos de autoconsumo energético en los hospitales cuando hablamos de la mejora del acceso a la historia clínica en las unidades móviles sanitarias o cuando hablamos por ejemplo de la posibilidad de que las personas que son objeto de diálisis lo sean en el ámbito de su domicilio cuando traigamos la adquisición de algún ecógrafo 4D a través de estos mecanismos pues también se lo comunicaremos no ha sido el caso del consejo de gobierno de hoy pero la consejería pues sigue sus trámites administrativos en el ámbito correspondiente a la mejora de esas prestaciones en el ámbito sanitario y por ejemplo la adquisición de ecógrafos 4D y particularmente en las dos provincias que actualmente carecen de ellos y la otra cuestión efectivamente el gobierno de Castilla y León es un gobierno que tiene un claro compromiso con un programa y que tiene un claro compromiso de apoyo a las personas y a las familias de nuestra comunidad autónoma y esto es mérito del gobierno y mérito de todas las personas que integramos el gobierno y mérito lógicamente de los partidos que sustentan la acción del gobierno de Castilla y León Primera cuestión hombre me refería al día a día yo entiendo que por ejemplo la adquisición de un ecógrafo no es algo de un día para otro pero me refería al día a día de la atención si la consejería ha trasladado porque los profesionales con los que hablamos nos trasladan que no ha habido un cambio de las instrucciones a la hora de atender a las mujeres eso es así no es así eso es lo que hemos dicho en su momento que no se iban a cambiar los protocolos me alegro de que usted lo haya consultado y lo haya verificado lo que pasa es que con el término protocolos ya sabemos lo que ha ocurrido pero me refiero más allá de que lo llamemos protocolos como ponía en la nota de prensa respecto al latido fetal pero por ir a lo práctico cuando una mujer va a la consulta ahora mismo está viendo algún cambio o no lo está viendo lo que tenemos que ver siempre son mejoras en las posibilidades que tanto los pacientes en este caso y los sanitarios también si hablamos del caso concreto pues serían las mujeres embarazadas pues puedan tener de acceder a un mejor servicio sanitario lógicamente yo sí le puedo asegurar que pensando en el futuro inmediato pues Castilla y León seguirá mejorando esas prestaciones que hacemos hacia las mujeres embarazadas como lo hemos venido haciendo para otro tipo de personas que acceden al sistema sanitario y como hemos hecho también en la mañana de hoy y por tanto esto es importante cuando usted señala que efectivamente usted ha constatado que no hay instrucciones pues es que eso lo hemos dicho desde hace mucho tiempo claro entonces hace tres semanas en el comunicado no por lo que nos explicó el vicepresidente sino en el comunicado se nos habló de que eso iba a entrar inmediatamente también por parte de la consejería entonces no sé es que llevamos tres semanas dándole vueltas al asunto entonces efectivamente y yo me remito a los de hace dos y seguramente dentro de hace dos pues seguiré pensando lo mismo que hoy hace dos semanas si no hay más preguntas vamos a iniciar el turno pero sí vale una cosa más a ver si nos puede explicar el asunto de la mediación en qué consejería recaería el traslado de funciones o de lo que sea esto el SERLA sigue funcionando de momento esta sin financiación dejará de funcionar pasará a ser un tema de los funcionarios de la Junta pero me gustaría saber de qué funcionarios de qué consejería o de qué dirección la mediación es competencia en este momento en Castilla y León de UGT comisiones de Cale son los responsables de la mediación que son los que son competentes para ello y por tanto esa es su competencia no es de una consejería concreta es de ellos si ellos finalmente promueven o estiman necesario algún cambio pues lógicamente la consejería de interlocución en esta materia es la consejería de competencias que es la consejería de empleo pero si empleo deja de financiarlo no si empleo deja de pagar el SERLA de dónde va a salir el dinero para que siga funcionando empleo va a seguir financiando y empleo es una parte de la financiación posible del sistema es que ha dicho que no el consejero que no será desde su consejería en su totalidad no vamos a ver qué otras fuentes puede haber y por tanto esa es la vía la consejería de empleo siempre tiene la voluntad de que la mediación funcione y tiene la voluntad de seguir haciendo aportaciones económicas para esa financiación eso no quiere decir que entre todos exploremos más fuentes de financiación o otras aportaciones también de quien puede ser competente en la materia de la mediación vamos a iniciar ahora sí ese turno con los profesionales que nos siguen desde las provincias y lo vamos a iniciar en Zamora con Carlos Gil buenos días Carlos hola buenos días señor Carriedo yo le quería pedir una valoración de los datos del paro Zamora es la única provincia que ha crecido donde ha crecido el paro en la variación interanual que cómo lo interpreta esto y si va a hacer algo al respecto aparte de decir que nos quiere mucho como ya dijo la semana anterior no sé por ejemplo si ya han hecho algo del plan de la raya este de los 40 millones que prometió Bañueco o se ha encargado ya el estudio famoso a los expertos para ver si pueden aplicar las medidas de Soria aquí a Zamora muchas gracias pues efectivamente los datos de Zamora son especialmente negativos dentro de este contexto que es negativo para toda España creo que solo en ese contexto una única comunidad autónoma las Islas Baleares incrementó el volumen de empleo bueno o bajó en este caso el volumen de parados en el mes de enero todas las demás comunidades autónomas pues lo vimos incrementar las 16 restantes Masteuta y Melilla y en este caso de forma también especial hay que reconocerlo el caso de Zamora efectivamente nosotros estamos trabajando en la adjudicación de un estudio en torno al examen de las posibilidades de extender esas ventajas de reducción de costes laborales para zonas que tengan problemas demográficos y evidentemente Zamora es una de ellas Zamora es una zona con evidentes problemas demográficos que aunque es verdad que no cumple el requisito predeterminado que establece la Unión Europea de tener menos de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado sigue cumple otra serie de requisitos que aunque no están establecidos como tales en Europa como es la pérdida intensa de población en los últimos años como es unas zonas muy concretas y específicas con una muy baja densidad de población y en torno a estos hechos ciertos pues lo que esperamos es intentar cambiar la normativa europea para habilitar la posibilidad de otorgar ayudas en este caso de reducción de costes laborales en el caso de la provincia de Zamora parecía imposible cuando se planteó esto para Soria Cuenca y Terell pero las tres comunidades no más lo conseguimos ahora no es una tarea fácil pero como le digo estamos ya en la fase de adjudicación de ese contrato para realizar ese trabajo previo ante la Unión Europea que nos permita intentar aprovechar la ventana cuando se produzca para ver qué tipo de variables y qué normativa nos pueden permitir habilitar ese mecanismo que usted reconoce mientras tanto lo que es muy importante es que la Junta de Castilla y León ha hecho incrementar de forma muy relevante el presupuesto de este año de 2023 en la provincia de Zamora y que esto al menos recupera siquiera en parte el que el gobierno de España haya bajado las inversiones en Zamora esta es una paradoja porque no veo muy bien los motivos por los cuales el gobierno haya podido reducir sus inversiones en la provincia de Zamora al menos hasta el día de hoy no las ha explicado Desde León nos sigue como en otras ocasiones Carlos Domínguez de León cuando quieras Carlos Hola muy buenas tardes dos preguntas una de actualidad hay un pleno que se celebra esta mañana en Villa de Aquilandre cuarto municipio de la provincia en población una protesta que ha precedido ese pleno y varias iniciativas respecto a la petición para aumentar la capacidad e incluso la formación de una bueno que acompaña la construcción del primer instituto de este municipio el único de cerca de 20.000 habitantes de Castilla y León que todavía no dispone de ningún instituto en este contexto son varias las voces y las iniciativas como digo que piden antes de que se empiece a ejecutar esa obra se va a aumentar esa capacidad se pueda también incrementar la formación que allí se da con formación profesional no sé si por parte de la Junta habría capacidad de modificar de aumentar ese proyecto y también voluntad lógicamente de hacerlo lo cual conllevaría un incremento presupuestario y por otra parte más que una pregunta porque entiendo que quizás estos datos no los tenga así un ruego para poder conocer una vez finalizado el plazo de realización de las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos de energía renovable de los solares y de los eólicos saber cuál es el recuento final como ha hecho el gobierno en toda España en lo que afecta a Castilla y León de los proyectos presentados de aquellos que han pasado a esa evaluación de impacto ambiental de manera favorable los que han sido rechazados los motivos por los cuales se ha rechazado cuál es la potencia que suman esos proyectos en Castilla y León de cuántos han sido tramitados por esta comunidad autónoma esas estadísticas que nos permitan saber en qué momento nos encontramos en base a estos proyectos en que empresarialmente se han ido sometiendo a esa evaluación de impacto ambiental gracias pues sobre el primer tema sí que vemos un cambio en el debate que es sustancial recordará usted que el primer debate efectivamente como usted plantea era en torno a disponer de estas enseñanzas de educación secundaria en Villaquilambre porque no existían Villaquilambre es un municipio que ha crecido de forma muy importante en los últimos años y que en este esfuerzo de la Junta de Castilla y León de mejorar la prestación en el ámbito educativo pues parecía razonable asistir a esa petición de demanda esto nos ha llevado a plantear esta nueva instalación este nuevo centro de educación secundaria y lógicamente ahora surge una nueva demanda en torno a lo que usted señala que en un sitio que en un sitio donde no había un centro de estas características y se va a poner pues hay una demanda para que este centro pues sea no solamente un centro de educación secundaria donde haya determinadas actividades sino algunas complementarias en el ámbito de la formación profesional es un debate añadido a lo que hay y sin lugar a dudas lo que representa el aspecto positivo es que estamos hablando de una nueva inversión en Villaquilambre y una nueva inversión donde ya no debatimos sobre la necesidad de que haya o no sino sobre el contenido de la misma y aprovechando que se realiza pues pudiera haber unas nuevas instalaciones en formación profesional yo sé que la consejería tiene bastantes proyectos en el ámbito de la formación profesional con nuevas familias profesionales no les sé decir en este caso concreto para el caso de Villaquilambre cuál es el dato que pudiera ofrecerle en relación con este asunto si tengo más información de detalle para la segunda cuestión que usted plantea efectivamente como usted señala el gobierno de España fijó una fecha límite una fecha de finalización de una serie de procedimientos en Castilla y no tenemos más complicado que en ninguna otra comunidad autónoma porque lógicamente somos una comunidad líder en producción de energía renovable y había más expedientes que en la media de las comunidades autónomas saben ustedes que además ha habido un debate en torno que a muchas comunidades autónomas pues no han podido resolver la mayor parte de los expedientes porque la fecha era muy limitada y no ha habido plazo para ello en el caso de Castilla y León si le puedo informar que el total de expedientes tramitados hasta esa fecha en cada una de las provincias y hablamos de las declaraciones de impacto son 181 de las cuales y atendiendo a lo que usted me planteaba han sido favorables 146 y desfavorables 32 de los datos que yo tengo y en el caso concreto de León perdón estaba viendo sí me faltaban tres del dato que yo le daba que han desistido tres estaba yo comprobando y daba un dato que veía que no sumaban correcto le repito el número total de expedientes de declaración que se han podido tramitar antes de esa fecha han sido 181 expedientes de los cuales la declaración ha sido favorable en 146 desfavorable en 32 y desistido tres expedientes en el caso concreto de la provincia de León que considero que usted preguntaba específicamente por ello el número de expedientes tramitados han sido 64 de los cuales favorables 43 y desfavorables 21 esta es la información que le puedo otorgar me decía usted que cuál es el motivo de cada uno de ellos pues sabe usted que estos expedientes se publican en el boletín oficial de la comunidad también son accesibles para el conjunto de los ciudadanos en cada uno de los expedientes habrá que examinar el dato y si usted quiere alguno concreto pues lógicamente puede estar también a su disposición porque es público pero no tengo yo aquí capacidad de informarle de las causas y motivos de total de los 181 pero si le doy el dato global y el dato específico de la provincia de León con diferencia de cuáles fueron favorables y desfavorables pues terminamos hoy en Soria con Iziar Ortega de Soria Noticias cuando quieras Iziar buenos días hola buenos días mi primera pregunta es relativa a los presupuestos ya que este año se habían incluido proyectos en los presupuestos en concreto para la provincia de Soria que aparecían en el presupuesto del año pasado y tal y como pregunté ya hace algunos meses mi pregunta era si ya se había cerrado el ejercicio y me podrían facilitar los datos sobre los grados y porcentajes de ejecución de las cuentas de 2022 en cada una de las provincias de la región la siguiente es en lo relativo a que la junta declaró BIC el año pasado después de casi 30 de tramitación el monumento de la monjía en Soria el propietario recurrió la declaración por esta gran demora y el juez le ha dado la razón en este momento el monumento estaba prácticamente en estado de ruina y ahora parece que su protección se retrasa aún más entonces mi pregunta es si asume la junta de Castillo en esta responsabilidad cuál es la opinión sobre la sentencia y además si cree que esto puede sentar un precedente para que otros propietarios aprovechen estas demoras para realizar otro tipo de obras y recurrir esta declaración solo basándose en sus propios intereses cuando se plantea que este monumento vuelva a ser declarado BIC porque se ha vuelto a encuar el procedimiento y una vez se haya aprobado se plantea la junta tal y como le ampara la ley restaurar el edificio ya que los propietarios no lo hacen y por último en relación a la pregunta de mi compañero se plantea implementar en Soria otras medidas que complementen las ayudas del funcionamiento porque siempre se habla de la singularidad y siempre que pregunto por esto me habla de las medidas fiscales beneficiosas para el mundo rural que según tengo entendido son en todas las provincias de Castilla y León entonces ¿cómo se plantea que haya nuevas empresas que acudan a Soria en concreto porque su situación es especialmente desfavorable si se siguen extendiendo estas políticas que entiendo que sí que son beneficiosas y que el avance de la región también es importante pero ¿cómo se plantea que las empresas elijan Soria si tienen las mismas condiciones en otras provincias que ya parten de una situación mejor? Muchas gracias. Gracias a usted los datos de ejecución presupuestaria finalmente finalizó el ejercicio todavía no se ha liquidado el presupuesto y en el momento en que se liquide pues estará a su disposición y por tanto lo haremos público en el caso de la declaración que usted me plantea me habla de dos cuestiones ¿no? ¿qué opinión tengo sobre la sentencia? nosotros la opinión es respetarla nuestra decisión por tanto es valorar siempre una sentencia desde el respeto y lógicamente cumplirla en la parte que nos correspondiera a la propia administración pública si el bien está en un estado de conservación que merece una intervención el que tiene que hacer la intervención como usted sabe ya bien ha dicho es el titular de ese bien y por tanto es el titular de ese bien que además es el que ha recurrido el que tiene que hacer esa inversión si el bien fuera declarado BIC con el nuevo procedimiento y la administración decidiera actuar porque así fuera necesario desde el punto de vista técnico por la vía subsidiaria pues se actuaría y el coste se repercutaría en el propietario pero eso es algo que lógicamente tienen que decidir desde el punto de vista técnico los profesionales en el ámbito del patrimonio cultural y la última cuestión que usted me plantea cómo reforzar estas medidas en el ámbito de Soria aquí hay un primer ámbito y un segundo ámbito el primer ámbito es que nos parece que no hemos utilizado en toda su potencialidad lo que hemos conseguido ante la Unión Europea y que hay un camino por recorrer que no podemos dar por terminado y en segundo lugar que complementa la Junta de Castilla y León la primera parte es muy evidente lo que nosotros conseguimos con la mano y la colaboración de otras dos comunidades autónomas lo que consideran los tres presidentes el de Castilla y León el de Castilla y La Mancha el de Aragón fue la posibilidad de que se otorgaran ayudas a empresas en esos tres territorios en esas tres provincias hasta el 20% de los costes laborales y esto que hemos conseguido está muy lejos de lo que finalmente se ha aplicado ¿por qué? primero porque no se aplica el 20% sino que en muchos casos es apenas el 5% segundo porque la base de cálculo no son los costes laborales sino las contingencias comunes que es una parte pequeña de los costes laborales tercero porque se trata de forma muy distinta a los nuevos empleos y a los antiguos empleos cuando es lo que decimos que se trata igual a todos independientemente de cuando se creó ese puesto de trabajo y por último porque se perjudica en la decisión tomada a los autónomos por tanto hay una vía muy clara de seguir mejorando la decisión tomada en relación con lo que la Unión Europea aprobó en sus nuevas directrices a instancias de las tres comunidades autónomas y desde aquí es una buena ocasión y aprovecho este momento pues para insistir en que hay que llegar hasta el 20% que hay que llegar hasta el 20% de los costes laborales y no de las contingencias comunes que hay que extender estas ayudas en igualdad de condiciones para los nuevos empleos pero los ya existentes y que se tienen que beneficiar de estas ayudas y en las mismas condiciones los autónomos que en el caso de Soria son muchos la Junta de Castilla y León como complementa pues a través de varias vías lógicamente a través de un presupuesto que crece en el caso de Soria en el caso del Estado recordarán ustedes que el presupuesto del Estado en Soria disminuye en el caso de la Junta de Castilla en el presupuesto de la Junta en Soria sube a través de un programa específico de actuaciones que es el Plan Soria que lleva ya un nivel de ejecución relevante a pesar del poco tiempo transcurrido y a través de una serie de medidas fiscales que benefician específicamente al mundo rural que tiene un peso mayor en la provincia de Soria que en otras provincias de la comunidad autónoma y por tanto nosotros sí que hacemos acompañar pero también le digo que vamos a ser muy exigentes respecto de que se cumpla lo que hemos conseguido la Unión Europea me recuerda esto que hace un año por aquí en Castilla y León y en el caso concreto de Soria también hubo esto que se llamaba el turismo electoral y vinieron muchos ministros prometiendo cosas y en el caso concreto de Soria fueron varios los ministros que comprometieron que se iba a alcanzar el límite de todas las ayudas que la nueva normativa europea permitía y ha pasado un año y los nuevos ministros no dan cuenta de aquellos compromisos que se asumieron hace solo un año y solo vienen a criticar a la Junta de Castilla y León luego el cambio sustancial es relevante respecto a lo que ha pasado en este tiempo a la hora de asumir compromisos nosotros seguiremos insistiendo para que esto se lleve a cabo porque para eso conseguimos ante la Unión Europea este cambio en las directrices y en esta materia ¿Alguna pregunta más? Oscar Sí, un detalle sobre otra cuestión anterior de los consultorios en un determinado momento se habló de que se iba a aprobar una ley para blindar esa asistencia rural no sé si hay alguna novedad en ese sentido y si va a ser algo inminente o se quedará ya para el final para otra parte de la legislatura Efectivamente estamos hablando del proyecto de ley de competitividad en el ámbito rural que tiene actuaciones en el ámbito económico pero también en las actuaciones en el ámbito de la garantía de los servicios públicos elevando a rango de ley esas dotaciones en los servicios públicos especialmente en el mundo rural de Castilla y León es un compromiso de legislatura todavía no hemos cumplido el primer año de esta legislatura evidentemente no será en este primer año en el que lo llevamos a cabo pero sí será en esta legislatura de acuerdo con lo que se asumió en el compromiso muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias Gracias.